Hola, soy el Dr. Juan Juanuco, especialista de medicina interna en la clínica de East Boston. Me gustaría hablarles unos momentos acerca de la vacuna contra la influenza. ¿Qué es la influenza? La influenza es una infección respiratoria seria. No es una gripe, no es un resfriado. Cada año en Estados Unidos, en el tiempo de frío, decenas de miles de personas mueren a causa de esta infección, influenza. Ahora, en tiempos de pandemia por COVID, es mucho más importante la vacuna contra la influenza. Porque tanto COVID como influenza causan síntomas muy parecidos, principalmente tos y fiebre. Entonces, si todos nos vacunamos contra la influenza y un paciente presenta tos y fiebre, va a ser más fácil identificar y tratar al paciente con COVID. De esta manera, vacunarse contra la influenza no solamente ayuda a ustedes como pacientes, a sus familias, sino también a toda la comunidad latinoamericana. La vacuna contra la influenza salva vidas. El tiempo de vacunarse es hoy. Gracias.